La joven que fue condenada por manejar bajo la influencia del alcohol en la autopista Zagras, cuyo acto causó un accidente que le quitó la vida a dos jóvenes, habla por primera vez después de su sentencia de más de 20 años tras las rejas. Nuestra reportera Ashley Lapadula habló en exclusiva con ella. Su intención es crear conciencia sobre este problema, especialmente durante esta época navideña. Veamos. Kayla Mendoza, de 22 años, más conocida por su tweet, muy borracha para que me importe, habla en exclusiva en el segundo aniversario del accidente mortal que dejó a dos jóvenes de 21 años sin vida y a Kayla parcialmente discapacitada. Lo más difícil fue el sentido de culpa, saber que tomé algo tan preciado como es la vida de alguien. Esto me consume por dentro porque también destruí la vida de sus familiares. Un error que me cambió por completo. Mi vida nunca será la misma. Un nudo en la garganta con el que siempre tendré que tragar. Hoy se encuentra en la prisión correccional de Homestead, donde no solo habló de su error, sino de sus sueños frustrados de ser maestra. Memorias me hacen llorar a diario. Pienses en lo que tu vida debió haber sido y lo que es ahora. Cuando cometes un error y alteras tu vida a un punto en el cual estás tras las rejas, todo cambia para ti. Y te das cuenta que las cosas que estabas tan determinado a hacer ya no son oportunidad. El mensaje es bien claro, que si uno maneja bajo la influencia de alcohol y destruye la vida de otras personas, y destruye familia y el futuro de otras personas, hay consecuencias. Tristemente, esta muchacha va a pasar gran tiempo de su juventud presa. A través de su tragedia, Kayla quiere enfatizar a la comunidad la importancia de tomar decisiones sabias como la de no beber si va a conducir. Kayla, ¿cuál sería tu mensaje para los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol? No quiero que nadie sienta jamás lo que las familias de Kaitlyn y Marisa, incluso la mía, sienten ahora. Un simple error cometido una sola vez puede convertirse en una tragedia total. Y el castigo es la cárcel, y aquí hay muchas personas que se sienten miserables. El propósito de mi vida será ayudar a los demás, hablar de mi experiencia a todos. El caso de Kayla sirve como ejemplo para los demás y es que nunca se debe beber y conducir. Accidentes como este se pueden prevenir. Les informó Ashley Lapadula. Continúen con más.